El jugador del Cotillo, ¿cómo has visto el partido? Bueno, pues la verdad que empezamos bien, yo creo que teníamos las primeras ocasiones, pero bueno, ellos llegaron en tres contragolpes y nos marcaron tres goles, nosotros parece que tenemos que hacer varias ocasiones para meter. Lo importante es que marcamos antes de irnos a descanso y sabíamos que teníamos que ir a por todas, ¿no? Empezamos igual que la primera parte, la desgracia es que nos echan a un tío, pero bueno, marcamos el 2-3 e incluso pensé que íbamos a empatar y todo, pero como te decía anteriormente, después del 2-3 nos echaron a un tío y nos quedamos un poco cojo, pero seguimos luchando, creo que también la tuvimos un poco, pero mira, después se va otro compañero por doble tarjeta y la verdad que ya no se puede hacer nada, ¿no? Con dos tíos menos y ellos prácticamente arriba y nosotros un poco atrás, pues la verdad es que vino el otro gol de ellos. ¿Has estado en el campo, el calor, ha influido el calor? No, la verdad que me esperaban más calor, ¿no? Pero yo creo que a las 12 de la mañana hubiera sido un poquito más de calor, ¿no? Pero bueno, el campo está para los dos, ¿no? Yo creo que si está malo para uno, está malo para otro y la verdad que somos dos equipos ya y hemos jugado yo creo que en peores campos. Suerte.